Gracias Vale, excelente miércoles, estamos cerrando el mes y vamos a arrancar con el pronóstico meteorológico del día de hoy. Iniciamos con la Sierra Norte, quienes despiertan con una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 21 grados centígrados en el cielo, tormentas dispersas y la velocidad del viento en esta región será de 13 kilómetros por hora. En Tehuacán amanecen con una mínima de 16 grados y una máxima que alcanzará los 23 grados centígrados en el cielo, tormentas dispersas y la velocidad del viento en esta región será de 13 kilómetros por hora. Nos vamos al Valle de Cerdán, donde amanecen con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados centígrados en el cielo, tormentas dispersas y la velocidad del viento en esta región será de 11 kilómetros por hora. En la Mixteca Poblana amanecen con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados centígrados. Tormentas dispersas, así que no olviden cargar su paraguas en la Mixteca Poblana. La velocidad del viento en esta región será de 11 kilómetros por hora. En la capital poblana amanecemos con una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados centígrados. El paraguas y a tomar precauciones porque las tormentas continúan y la velocidad del viento en Puebla capital será de 13 kilómetros por hora. Vuelvo contigo, Vale, y nos vemos en unos momentos más con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala.